¿Cómo lidias con los haters? Los mando a matar. No, 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 eso no, eso no. ¿Cómo lidias con los haters? Les secuestro al perro. No, 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 no. No, no, Daniela, no. A mí me parece muy buena intro. Hace unas semanas dejé una cajita de preguntas en mi YouTube para que hagan preguntas que no sean del cuidado de la piel, de cosas que quieran saber de mí. Bueno, hemos recolectado las mejores 10. No son las mejores 10, pero bueno. Recolectamos 10 y las vamos a estar contestando. Belu pregunta, ¿cuál es tu guilty pressure? Belu pregunta, ¿cuál es tu placer culposo que debería ser un no rotundo para el cuidado de la piel? Ah, yo les dije esto no era el cuidado de la piel. Puma, la primera es el cuidado de la piel. Mi placer culposo, yo los voy a hacer. Esto es el peor, es lo peor. Pero mi placer culposo es no hacerme la rutina. Básicamente, una vez a la semana yo les diría, no me hago la rutina. Domingo, domingo, sábado, es muy difícil. Una o la otra, ¿no? Pero hay un día que no me hago la rutina y hay un día que para compensar hago 80.000 millones de pasos. Como diciendo, 80.000 millones de pasos. No lo puedo creer. ¿Cuál es mi pasatiempo? Tengo muchos pasatiempos. Y de hecho, estoy en búsqueda de un nuevo pasatiempo. Porque yo tengo una filosofía y es que pruebo todo una vez. Suena re mal igual, ¿no? Entonces yo ya hice todas las clases de diferentes tipos de gimnasias, artes marciales, todo lo que se imaginen, yo lo probé una vez. Y nunca más lo volví a hacer. Y ahora con mi mejor amiga estamos buscando un pasatiempo nuevo. Hicimos una clase de cerámica. Ahora les voy a mostrar lo que hice de cerámica para que vean. Este es mi arte. Este es un portazo a medios. Y esto es como que te lo dejo a interpretación. Dice, dice Dada. Y es como un bowl que nunca lo usamos para nada porque es como muy chico para las llaves. Y no tiene una forma muy útil. Y estoy buscando siempre hobbies nuevos. Así que si ustedes tienen alguna clase divertida para recomendarme, me la dicen y yo voy a estar ahí. Esto algún día se va a vender por mucha plata. Pero bueno, mi hobby supongo que es probar cosas. Probar cosas hasta que alguna me gusta. Y después, si no, también me gusta muchísimo escuchar podcast. Yo era anti-podcast. Y como que me volví muy fanática de escuchar como los que son así de crimen. Como toda millennial treintañera, ¿no? O sea, ¿quién acá no ama los podcast de crimen? ¿En qué momento dijiste? Voy a leer y buscar qué significan todas estas cosas que tiene esta crema con informe y pruebas. Uff. Fue como medio una transición larga. Porque primero cuando me empezó a gustar la piel. La piel. La piel. Cuando me empezó a gustar los productos del cuidado de la piel y me empecé a copar con todo. No miraba mucho los ingredientes. Sino miraba como lo que decía que tenía. O caía tal vez por el nombre. Que decía, no sé. Yalurónico Max. Y yo no me daba cuenta que no tenía tanto yalurónico. Y como que fui empezando de a poquito a investigar. Y de a poquito a chusmear más. Y también cuando empecé a subir reseñas eran bastante simples. Leía las críticas que me hacían. Porque yo siempre las críticas constructivas las leo. Que decían, no, las reseñas de latina son muy superficiales. Entonces dije, bueno, ¿cómo las hago más mejor? Entonces, primero empecé con una reseña simple. Después empecé a complejizarlas desmenuzando los ingredientes. Y después dije, ¿qué me falta? Y gracias a que estudié metodología de la investigación y estadística. Aprendí sobre los estudios y los papers y los marcos teóricos. Y empecé como a meter eso también en las reseñas. Y ahora como que intento meter todo junto en un reel de un minuto. Lo cual me costó un montón. Pero bueno, más o menos como que ese fue todo el camino. ¿Cómo adopté a Lana y a Archie? Esta pregunta me interesa más que la anterior. Pero bueno, es una historia muy muy linda. Yo me mudé sola a los 18. En realidad me mudé con mi mejor amigo. Y teníamos una gatita. Que después la llevamos a Munro. Y la gatita estaba re feliz en Munro. Y no quería saber nada más con vivir en un departamento. Después me mudé sola. Y necesitaba un gatito. Porque los gatitos traen amor y traen alegría. Me puse a investigar dónde se podía adoptar gatitos. Qué sé yo. Y leí en Twitter que los gatitos negros eran los menos adoptados. Porque eran muy pocos fotogénicos. Que me rompe el corazón. Archie es re fotogénico además. Que además traían yeta. Mi papá les tenía miedo a los gatos negros de una manera que no les puedo explicar. Entonces obviamente estaban prohibidos en mi casa. No se podía ni decir gato negro. También estaban prohibidos los cactus. Dato aparte. También creían que traían yeta. Era muy cabulero mi papá. Pero bueno, cuestión. Los gatos negros parecía, por todo lo que había leído. Como que eran los menos adoptados. Los menos queridos. Entonces dije que era un gato negro. Que nadie lo quería. Yo siempre quiero. Yo puedo arreglarte. Yo puedo arreglarte. Pero bueno, nada. Hola. No, vos no. Cuestión. Adopté un gatito negro que es Archie. Su nombre completo igual es Sterling Mallory Archer. Archie tenía una hermana. Y eran de Glew. Y me la trajeron a Archie en una cajita a la estación a Constitución. Y de ahí yo me lo llevé a casita. Y fue amor a primera vista cuando lo abrí en la cajita. Y lo vi. Me saltó el cuello. Pero no para matarme. Sino para ronronear. Ni darme besos. Y dije. Esto es lo mejor que me pasó en la vida. Y es el gato más cariñoso. Y el gato más gato perro del universo. El problema de que sea un gato perro. Es que necesitaba mucha atención y mucho amor constantemente. Y cuando yo me iba a trabajar. Lloraba. Lloraba cuando me estaba yendo. Lloraba cuando estaba llegando. Arañaba la puerta. O sea, la pasaba muy mal solo. Entonces empecé a averiguar. Y dijeron. Bueno. Dale un compañerito. Una compañerita. Y dije. Bueno. Vamos a empezar otra vez con el proceso de adopción. A ver qué consigo. Y justo. Y esto va a ser complicado de explicar. Pero. La amiga de la ex novia de mi hermano. Tenía una gata blanca. Que se escapó. Volvió embarazada. Y tuvo tres gatitos. Entonces. La ex novia de mi hermano me dijo. Ah vos estabas buscando un gatito. Acá tenés. Si querés. Y dije. Ay qué bonita. Sí re. Aparte re gracioso. Una gata blanca y un gato negro. Van a hacer el Shin-Shang. Al principio se odiaron con toda su alma. Pero seguimos la. Seguimos. Porque yo sola la lo hice. Bueno. Seguí la adaptación de Jackson Galaxy. Que dice cómo presentarle. Un gatito bebé. A un gato adulto. Que les voy a dejar la captura del video ahí. La seguí a rajatabla. Y la verdad. Es que. Ahora tienen una relación. Súper súper linda. Dormen cuchareados. Se dan besos. Están todo el tiempo juntos. Uno al lado del otro. Parecen las gemelas de Shin-In. Bueno. Todo el tiempo así. El dúo con ACF. ¿Quién se acercó primero a quién? Y de una fue un sí. ¿O cómo fue? Te amo Dada. Ay gracias. Fue una historia muy linda. En realidad. Porque yo recomendaba mucho los productos de ACF en general. En esa época solo tenían mascarillas. Y yo las recomendaba un montón de manera orgánica. Porque me encantaban. Me parecía como que era la primera propuesta de mascarillas de Sheet Mask nacionales. Y estaban en ese momento explotando a full en el resto del mundo. Así que las reseñaba. Y ACF a todo el mundo le daba como un codito de descuento. El mío era ACF Dada. Que al día de hoy está vigente. Y el señor ACF me propuso hacer una reunión para hablar del código de descuento. Donde me agradeció un montón por el cupón de descuento. Porque realmente un montón de personas lo usaron. Y quería conocer y charlar conmigo. Yo no sabía que él era como una persona que hace 45 años que trabajaba en la industria cosmética. Que conocía todo. Que era como un genio total. Y cuando estamos terminando la reunión. Él me dice. Bueno y si alguna vez vos necesitas algo. O tenés una idea o lo que sea. Vos decime. Y yo venía de haberle escrito a un par de marcas. Para decirles que tenía ganas de hacer una cápsula de tres productitos. Que se yo. Pero en especial quería un producto que era un serum de niacinamida. Porque no existía en ese momento en Argentina. Y yo sabía que ese era el activo. Y tenía toda la idea formada. Todo hecho. Y entonces dije. Yo le digo. Entonces le dije. Bueno. Si. Tengo una idea. Me gustaría hacer un serum de niacinamida. Le cuento un poco al respecto. Y me miré y me dice. Si. Si. Dale. ¿Qué te pedís para tomar en un bar? Si no te gusta. ¿Te la bancás? ¿Lo devolvés? ¿O se lo tomas de latino? A mí no me gusta la cerveza. No me gusta. Toda mi vida. Quise que me guste. Y me hacía como. Me encanta. No me gusta la cerveza. La única cerveza que se ni puedo tolerar. Es la negra. Pero después. Parece horripilante. Me hincha. Me hace sentir mal. Me da resaca. Así que. Soy una persona. Dentro de todo. Simple. En el sentido de que tomo una sola cosa cuando salgo. Y es vino. Y si no hay vino. O el vino no me gusta. Del lugar. Tomo Fernet. Ahora. Y esto va atado a la siguiente pregunta. Que es. ¿Cómo vengo manejando el tema de la falta de Coca-Cola en mi vida? Mal. Que yo solía tomar el Fernet con Coca-Cola. Con Coca-Cola. Con Coca-Cero. Obvio. Se toma con Coca-Cero. Y no quiero ninguna otra discusión. Pero ahora no puedo tomar Coca. Entonces dije. Bueno. ¿Qué hago? Y empecé a tomarlo con pomelo. O gasosa de pomelo. Cualquiera. Pasa del toro. Lo que sea. Y la verdad. Es que está buenísimo. Después me enteré que le dicen agua sucia. En el norte. Porque se ve como agua sucia es el trago. Menos estético del mundo. Pero a mí me encanta. Y se llama Fernelo. O Fernelo. Depende como le quieran decir. A mí me gusta decirle más Fernelo. Pero bueno. Así que. Ese sería lo que tomo de trago. Y si no. Tomo vino. A lo sumo. Si me siento guau. Tomo un Bloody Mary. Pero la verdad. Es que no me gusta casi ningún trago. No me gusta casi ningún trago. Por favor tío. Fernet. Y vino. ¿Juntos? ¿Será muy asqueroso? Si me das con lo que estás proponiendo. Ah bueno. Y la otra pregunta era. ¿Cómo haces para no tomar coca? La verdad. No la estoy pasando bien. Acá en producción. Quieren que les mienta. Y que les digan que estoy contenta. Que me estoy más deshinchada. Que me siento muy bien. Es mentira. Es mentira. Si les quieren hacer. Creer que la Coca-Cola es mentira. No me cambió nada. ¿Saben en qué me cambió? En que ahora me falta un montón de café. Que consumía durante el día. Entonces me duele la cabeza. Yo estaba contenta con la Coca-Cola. Lo estoy manejando muy bien. Como verán. Pero ahora somos campeones mundiales. Pero somos campeones mundiales. Así que vale la pena. Vale la pena. ¿Cómo surgió la datina? ¿Cómo surge tu apodo más allá de tu nombre? ¿Siempre quisiste vender productos propios antes de ser conocida? O sea. Ni idea. Yo estoy para ser instrumentadora quirúrgica. Soy instrumentadora quirúrgica. Especializada en ortopedia y traumatología. Yo pensé que mi vida iba a ser hacer cirugías. Hasta que eventualmente de tantos rayos X tenga que dejar de hacer cirugía. Así que esto fue completa y absolutamente de la nada. Nunca me imaginé que iba a vender productos míos. Nada. O sea. Aparte no tengo ningún talento manual. No. Como que. Jamás me imaginé que iba a vender mis peores productos. Jamás me imaginé que datatina iba a ser algo comercial. Lo más que había llegado a ser como. Porque a mí me gusta mucho compartir. Me gusta mucho compartir cosas. Me re divierte. Y cuando había empezado a hacer ejercicio en el 2017. Bastante consistentemente. No es que compartía mis rutinas. Sino que compartía que. Bueno hoy fui de gimnasio. Hoy fui de gimnasio. Y nada más. Supongo que nada. Migró hacia cuidado de la piel. De manera total y absolutamente accidental. Pero trabajé un montón. Y sigo trabajando un montón. Y sigo estudiando un montón. Para que ese hobby se haya convertido en un trabajo. Y nada. Es una locura. Todavía no. Yo todavía no lo puedo creer. Nunca lo voy a poder creer creo. Cada vez que voy a Pharmacity. Y veo mis productos. Es como que me quedo. Y le digo a mis amigas que. ¡Uuuu! ¡Se cortó la luz! 10 cosas oro de mí. Toma dos. Y no sé. Estoy súper súper mega agradecida. Pero no. No caigo. ¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo a emprender en este país donde cada vez está más heavy? ¿Cómo saliste de tu zona de confort para lograr todo lo que lograste? Les diría que es como muy importante aprender a adaptarse porque acá un día las cosas son así y otro día son así. Para darles un ejemplo nos pasó con el protector solar toque seco. Yo quería hacer un envase súper recontra, mega sofisticado. Lo probamos un montón de veces. Cuando llegó algunos estuvieron fallados. Después de eso hubo falta de materia prima. Después de eso nos liberaron algunos envases que faltaban y estaban retenidos en importación. Como que todo el tiempo tuvimos una dificultad. Y ahora que tenemos envases nuevos no hay materia prima porque hay una crisis en el mundo versus también las importaciones. Y es como que es muy fácil rendirse y decir no, ya está, ¿para qué? O sea, si esto me está costando un huevo, ¿por qué lo voy a hacer? No, la idea es como adaptarse, ver qué podés hacer. Bueno, tengo todos estos problemas, ¿cómo los puedo solucionar? No rendirse, no enojarse o enojarte, rendite, no hay ningún problema. Pero después de eso pensá plan de acción y lográ intentar adaptarte. ¿Y cómo salí de mi zona de confort para lograr todo lo que logré? Asesorándome, ayudándome, siempre contando con las personas que tenía alrededor. Apoyo de mis amigos, apoyo de mi marido que a la hora de pensar si, bueno, che, renuncio a mi trabajo de relación de dependencia en el medio de una pandemia para emprender es algo viable. Y gracias a su ayuda, a su apoyo, la verdad es que pude animarme y dar el salto grande que necesitaba para que esto siga creciendo. O sea, a veces como hay que animarse para sacrificar algo, animarse para que funcione. Pero no renuncien por mí a sus trabajos, porque me da un poco de miedo que hagan eso. ¿Cómo lidias con el trabajo y la fama? ¿Cómo separas quién eres en la intimidad versus Dadatina en las redes? Uy, soy re yo. O sea, es como que Dadatina es yo, soy la misma persona. Pero lo que sí aprendí con los años es en no estar todo el tiempo trabajando. Porque eso era lo que me costaba un montón. Entonces, cuando salgo a comer o salgo de vacaciones, no saco fotos, lo filmo. Entonces después me dicen, ¿qué hiciste en las vacaciones? Me dicen mis amigos. Les digo, ah, comimos, fuimos a la excursión, hicimos, etc. Ay, ¿tenés fotos? No tengo fotos de nada. Como que pasé a ese extremo, al extremo de decir, no, no hago nada con el celular cuando estoy en mi tiempo privado. Salgo con mis amigas, no saco fotos. Es como, en eso, esa es la manera en la que encontré de como separar Dadatina y Dadatina trabajo de Dadatina en la vida real. Hola, amo tu contenido y te empecé a seguir hace dos años. No me pierdo ni un video, además de consumir tus productos. Ay, gracias. Mi pregunta es personal. ¿Cómo haces para que las críticas de los haters no te afecten o no te influyan a la hora de desenvolverte en las redes? Besos. Y abajo hay alguien más que preguntó, ¿cómo lidiás con las críticas negativas? Tenemos las críticas constructivas y el hate. Críticas constructivas yo recibo todo el tiempo y siempre me lo anoto porque siempre quiero mejorar. O sea, yo sé que mi sueño sería tener como los mejores envases y tener un montón de cosas que no están a mi alcance, pero a veces la realidad como que lo hace medio imposible. Pero todas las críticas que me hacen que son constructivas, yo las tomo. De hecho, por ejemplo, cuando se trata de productos de ACF, tenemos reunión en la que leemos las críticas que dejan en la web o leemos feedback que me dan a mí o le dan a ACF por mail. Lo anotamos, hacemos un plan de acción y lo ejecutamos. Para darles un ejemplo, el tónico exfoliante yo lo diseñé para que salga de una gotita muy despacito. Y ya un montón me dijeron que quieren que salgan más gotitas. Entonces, bueno, ya está. Logramos hacer una manera de que salgan de más gotitas. No muchas más, pero va a ser súper cómodo. O sea, vas a hacer así y van a salir todas las gotitas. El otro lado es el hate. Y con el hate es difícil. A ver, por suerte no puedo decir que tenga mucho hate porque, o sea, reseño cremas, ¿no? Pero siempre hay hate, siempre hay alguien que te odia por tu cara, que te ve la cara y me cae mal. Y he aprendido con el tiempo a ignorarlo. O sea, si vas a venir a mis posteos a decirme que soy fea, que soy ojerosa, que soy una gorda, porque a la gente le encanta decir gorda como un insulto a pesar de que no lo es, bueno, yo ya sé que yo ya no te puedo convencer de eso. Yo ya sé que eso habla más de vos que de mí. O sea, lo que Ana dice de Juana, habla más de Ana que de Juana. Así que lo ignoro. ¿Vieron esa escena de Mad Men donde hay uno que le dice a Don Draper I feel bad about you. Y Don Draper le dice I don't think about you at all. I feel bad, feel. I don't think about you at all. Le dice yo ni pienso en vos. Bueno, eso es lo que pienso. O sea, hate que es hate destructivo, que es hate que se meten con mi familia, que se meten con mis amigos, que se meten con mi apariencia. Es hate que ignoro. Porque me imagino a esa persona que no tiene nada que hacer más que comentarle a un extraño que no le gusta su cara y se muere por recibir una respuesta. Y yo no se la voy a dar. Me costó un montón. El primer año lloraba cada vez que me bardeaban. Literalmente lloraba y decía no quiero seguir más haciendo esto, sorrir, no quiero estar expuesta. Pero eventualmente tenés dos caminos. O te seguís haciendo mala sangre o empezás a ignorarlo. Y yo ya estoy en eso. Así que esa es la manera en la que le digo con el hate. Y bueno, esas fueron 10 preguntas que ustedes hicieron y yo les contesté. Si quieren una parte 2, me lo dicen. Y si quieren el 50 cosas sobre mí, también lo pueden decir. Pero bueno, si no lo dicen, no pasa nada. Y yo les contesté.